Hoy puedes ser el primer DIAB para convertirte en un héroe. Tu comunidad te necesita y este es el momento. En Samsung promovemos tus ideas e iniciativas para mejorar la calidad de vida de millones de personas. Nuestro objetivo es empoderar a los futuros innovadores para que alcancen todo su potencial y se conviertan en la próxima generación de líderes que serán pioneros en el cambio social positivo. Por eso, si sos estudiante de escuelas secundarias públicas de Argentina y Paraguay y de educación media pública en Uruguay, este mensaje es para vos. ¿Cómo lo hacemos? A través del programa educativo Soluciones para el Futuro 2020. Buscamos desplegar el compromiso social para crear soluciones innovadoras que permitan resolver una necesidad que afecte a tu comunidad o tu entorno. Hola, mi nombre es Valentina Beta y soy la ganadora de la edición 2016 de Soluciones para el Futuro. Gracias al impulso del programa, pude presentar mi primer prototipo de un sensor termocrómico para ayudar a personas insulindependientes. Y con esto pude sentirme como una verdadera científica. Hay mucha gente que nos necesita y a quienes podemos ayudar por un poquito de nuestra parte. En Soluciones viví experiencias que me formaron como persona y también me enseñaron a ver el mundo con otros ojos. Es por esto que les súper recomiendo que se anoten. Vos también podés ser un héroe de hoy. Podés trabajar sobre las temáticas de sociedad justa, cuidado del ambiente, salud y educación y utilizar las habilidades STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Podés presentar tu proyecto en grupo de entre dos a cinco participantes y trabajando en equipo, seguro nuestras ideas se potencien más. Nosotros somos Licita Marche, ganadores de Soluciones para el Futuro 2019. Nos llevó la propuesta gracias a uno de nuestros profesores y no lo damos ni un minuto. Buscamos una manera con la que podíamos generar energía para que puedan tomar sus clases en aula, en donde hasta el momento no llegaba la luz. Y hablo por todos nosotros cuando digo que esta fue una experiencia inolvidable para cada uno. Vos también podés ser un héroe de hoy. Cada uno de los participantes del equipo ganador recibirá un celular Samsung. No te quedes afuera. Vos también podés ser un héroe de hoy creando soluciones para el futuro. Contamos con vos. Anotate. Para mayor información, revisá las bases en soluciones-mediofuturo.com Samsung